Asamblea Nacional Radio Hoy estamos viendo una protesta distinta, hoy estamos viendo una protesta de carácter social que atiende directamente, o que atañe directamente a la falta de servicios públicos pero una cosa que me parece aún más importante es que los ciudadanos que están en la calle en toda Venezuela, no solamente en nuestro estado Miranda claramente están conscientes de quién es el responsable de la crisis que hoy vivimos y el responsable tiene nombre y apellido y se llama Nicolás Maduro y sus cómplices es decir, hoy la ciudadanía claramente identifica esta protesta social que está realizándose en cada rincón del país con el responsable que tiene que ver con la política con lo cual ya nunca más yo siento que vamos a tener un venezolano que esté divorciado del ejercicio de su ciudadanía en cuanto al reclamo de sus derechos y al ejercicio de sus deberes Asamblea Nacional Radio